que totaliza las apuestas. Partida en la quinta carrera en Santa Anita. La salida es buena, pareja. Por dentro, Queenie. Y por la parte central avanza la número 7, el ejemplar Pacífica. Pacífica por fuera tiende a dominar la contienda. En el segundo, Zaurai. En el tercero quedó Southwood Shirley. Y por la baranda está el ejemplar Quina. Enseguida por el centro de la pista acciona Wintartar. Y se quedó el 5, Tik Tok. La favorita en el último lugar. Domina Pacífica con Jorge Vélez. Y 23, un quinto del primer cuarto de milla. Lo que es la quinta carrera en Santa Anita Park. A un cuerpo, Zaurai. Está disputando el segundo lugar junto a Southwood Shirley. En el cuarto, luce bien colocada Quina. Enseguida por fuera está Wintartar. Y última, permanece el ejemplar Tik Tok. Están en la recta posterior de Santa Anita Park. En 46-3. La media milla, un parcial violento de carrera. Dejó esta pacífica. En el segundo, Zaurai. En el tercero, por la baranda, trata de meterse Quina. Por fuera está la número 4, Southwood Shirley. Y desde el fondo mejora bastante. La lluvia Tik Tok pegadita a la baranda interior junto al 8, Wintartar. Giran la última curva con la nueva puntera que es Zaurai. Y entran en la recta final, Zaurai adelante. Ahora Tik Tok se lanza por el centro de las pistas junto al 1, Quina. Quina por segunda línea. Y por fuera Tik Tok contra la puntera. Quina está desplazando. Y ahora cae Tik Tok por la parte exterior. Domina Quina la número 1. Tik Tok corriendo mucho por fuera, pero no. Quina por dentro. Segunda Tik Tok. Tercero el 3, Zaurai. ¡Suscríbete al canal!